Y el día de hoy, la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali le llovieron huevazos y tomatazos podridos y hasta bombas de agua, como la ve. Nacielo Pizano le dice por qué. ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Hasta arriba! ¡Fuego! ¡Agua! Bueno, sigue la gente. Aquí también los contratos. ¡Duro, duro! De esta manera, se manifestó el Frente Cívico Mexicalense ante la insensibilidad de la paraestatal en continuar con los cortes del servicio de energía eléctrica en casas y negocios, así como el cobro excesivo con los llamados recibos locos. Exigieron facilidades de pago para los usuarios. Tienen que hacer convenios, tienen que dejar de cortar la luz. Antes, hasta el segundo mes vencido, se la cortaban. Ahorita ni pueden ni cortar. Entonces, den facilidades, a eso venimos. Por la mañana, la agrupación llegó a las afueras del edificio con bombas de agua, cajas de huevos y tomates podridos que fueron lanzados en la fachada del edificio. Posteriormente, quemaron dos piñatas que representaban la CFE y a su director Manuel Barclay. Por eso, lo vamos a quemar a él como ya lo quemamos. Necesito que tengan primero los recibos locos, que paren y que nos quiten los rangos de consumo y nos cobren un solo peso por kilowatt, lo que sea justo. Por otra parte, Tamaña advirtió que este mes y el próximo se incrementarán los cobros de energía eléctrica debido a que aún el gobierno estatal no ha solicitado el subsidio de verano que tradicionalmente entre en vigor el primero de mayo. Pero hoy es 21 de abril y todavía no está el subsidio. Le estamos pidiendo al gobernador que intervenga porque va a llegar mayo y nos va a agarrar con cortes de luz, con recibos locos y sin el subsidio. Durante la manifestación, las puertas de la CFE en centros cívicos se mantuvieron cerradas. Aunque la manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, elementos de la policía municipal arribaron al lugar a presenciar la protesta sin intervenciones. Y es que gobiernos van y vienen y las tarifas eléctricas continúan siendo un problema para Mexicali. Es por eso que el líder del Frente Cívico mexicalense advirtió que continuará con estas manifestaciones hasta que se aplique el subsidio y se elimine los recibos locos. Desde Mexicali informó Naceli Pizano para Telemundo 3.